De la misma manera, como lo manifiesto el día jueves de la semana anterior, si no me equivoco, tuvimos una reunión invitada gracias al señor presidente del barrio obrero, Jorge León, sí, Jorge León nos había invitado, estuvo el señor gobernador, estuvo el nuevo comandante de la policía, el coronel Navas, y en ese sentido nos pusimos de acuerdo. Vamos a trabajar de manera articulada con la Policía Nacional, con los agentes de seguridad de acá de la municipalidad, con los agentes de control a fin de tener un control permanente, no solamente en la etapa 1 ni 2, sino también en el paseo turístico. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que lastimosamente hay mucha gente desconocida acá y que afecta o agrede a muchos de nuestros ciudadanos, ese lugar es muy transcurrido. Así que también hemos adoptado la decisión de tener que cerrar a una cierta hora el paseo turístico con una puerta que va a estar ubicada a la altura del puente del Omaere y la otra en el ingreso por el lado de la Universidad Estatal. Se le abrirá a tempranas horas de la mañana y con eso pienso que vamos a ir dando seguridad a los transeúntes que pasan por este sector. Todo esto lo vamos a trabajar, va a haber una seguridad permanente, como le digo. La idea también fue ubicar cámaras de seguridad en todo el paseo turístico, lastimosamente por los árboles, por las curvas que tiene justamente el paseo, no nos va a permitir. Pero sin embargo, estamos trabajando también en el tema ya de poder contar con iluminación dentro del paseo turístico, a fin de que lo más pronto posible podamos extinguir todo tipo de agresiones que se dan. Esto es un proceso, esto es un proceso, está al frente del área de seguridad ciudadana del coronel Rodrigo Tamayo, hemos ido cerrando ya circuitos, estamos ya adquiriendo una cámara que nos hace falta para ya cerrar el circuito de todo el barrio Mariscal, tomemos en cuenta de que hay bastantes quejas ciudadanas de que todas las personas que se aglomeraban aquí en los alrededores del edificio municipal, se han trasladado hasta el barrio Mariscal, entonces por eso nosotros estamos ya haciendo los circuitos cerrados para ir controlando desde ahí. Hemos tenido también ya para el barrio Obrero, este sector también de la parte central está concluida, estamos trabajando ya para el barrio Santo Domingo, se va a adquirir ya el próximo año un vehículo, un vehículo para que vaya circulando por los diferentes barrios de la ciudad con un sistema de cámaras que podamos nosotros o nos puedan alertar de cualquier situación que se pueda presentar y activarnos de manera inmediata. Entonces esto va a continuar, esto es un proceso como lo dije, estamos iniciando, pero sin embargo estamos pendientes nosotros de todos y cada uno de los sectores. ¡Gracias! ¡Gracias!